Música Hemos querido convocar a mujeres que representan a diferentes sectores en el ámbito empresarial, en el ámbito del activismo ambiental, de los derechos humanos, del periodismo. Nuestro reconocimiento a la licenciada María Virginia Ruiz por la labor destacada que se realiza en el ámbito de la educación. Ese es el tipo de mujeres que queremos en puestos de decisión, de poder, que construyen, que propongan. Este reconocimiento como mujer destacada se lo dedico a todas las mujeres UPDES que trabajan el día a día para hacer que mediante la educación logremos mucho avance en el mundo entero y sobre todo en nuestro país. Música